¡Buenas! Esto es Lindo's Datos. Si salís a la calle y pedís a la gente que arme un podio de presidentes argentinos, muchos van a poner en el top 3 a Arturo Frondizi. Si bien es probable que pocos o nadie lo ponga en el primer puesto, Frondizi es un presidente que en general se lo respeta muchísimo, tal vez demasiado. Arturito comenzó su militancia en las filas del grigoyenismo antiimperialista. Escribió un libro llamado Petrol y Política en el que corría a Perón por izquierda, criticando la política petrolera del polio. El libro fue un éxito de ventas que colocó a Frondizi en un puesto central del quién es quién de la política nacional. Formó parte de las conspiraciones que derrogaron a Perón. Con el peronismo ya proscrito se hizo una elección para confirmar la cancelación de la constitución que sanció a Perón. Que fue un éxito de ventas sobre la constituyente. Perón llamó a votar en blanco y se produjo el hecho insolito. De que ese voto fue el que ganó. Frondizi se dio cuenta que debía incorporar a Perón para ganar una elección. Perón y eso fue lo que hizo que se dividiera el radicalismo. Porque Balvin no quería tener nada que ver con Perón. Así es que Arturo y Juan Domingo hicieron un pacto secreto en el que Perón llamaba a votar por Frondizi a cambio de que Arturo, cuando asumiera, levantara la proscripción que pesaba sobre el peronismo. Frondizi creía que había que industrializar el país y abandonar el modelo histórico que se centraba en que seamos una nación agroexportadora. Por eso se dice que el inicio de su gobierno es de corte desarrollista. Pero lo primero que hizo Arturito fue contradecir todos los postulados de su libro Petróleo y Política. Firmó acuerdos con petroleras extranjeras que explotaban nuestros recursos sin pagar impuestos y giraban sus ganancias libremente al exterior. De la mano del asesor de máxima confianza de Frondizi, Rogelio Frigerio, también se facilitaron las inversiones extranjeras y se produjo en la industria un proceso similar al del sector petrolero, donde las ganancias iban al exterior y el gran crecimiento de la economía venía acompañado por la necesidad de importar insumos que generaron un déficit y una inflación enorme, superior al 120%. El modelo de corte industrialista no le escopó mucho a los milicos que no tardaron en imponer ministros como Arturo Acevedo, que era el capo de Asildar. Empresa dedicada al acero. Este ministro siguió el plan Larkin, que había sido confeccionado a pedido del Banco Mundial para reducir el déficit del sector ferroviario. Así se anularon un montón de estaciones que no eran redituables económicamente, convirtiendo a un montón de pueblos en pueblos fantasmas. Y las vías que quitaban iban a parar justo a Asildar. Qué casualidad, ¿no? Otro ministro que impusieron los militares fue Álvaro Al-Zogaray, a quien podríamos llamar El padre de la criatura. El padre del neoliberalismo argentino, que se ocupó de implementar una política ortodoxa liberalizando las importaciones, destruyendo la incipiente industria, golpeando el salario y avivando las quejas del sector syndical. Yo no fui. Al-Zogaray acá dejó una frase para la historia. Hay que pasar el invierno. ¿Y cuándo se termina ese invierno, Álvaro? Ante las protestas generalizadas, Frondizi envía militares a Francia para que aprendan los métodos de represión, tortura, desaparición y muerte, que utilizaban las fuerzas armadas francesas en Argelia. Y trae expertos franceses a dictar cursos en nuestro país para la llamada guerra antisubversiva. Así se abre una escuela de tortura. Algunos de sus alumnos fueron represores que nos gobernaron en el 76. Con un decreto secreto, Frondizi inicia el régimen represivo llamado Plan Coninter, por el que le otorga a las fuerzas armadas el poder de desactivar el accionar sindical como se les cantara la gana. Y la gana se les cantaba bastante fulera. Así comienza una feroz represión. Se prohíben las huelgas, se reprimen las movilizaciones, se clausuran locales partidarios y se detiene a montones de sindicalistas que enfrentan juicios en tribunales militares en vez de civiles. Y todo esto derivó en la presidencia de Guido, en el primer desaparecido peronista que no fue otro que el obrero Felipe Vallece. Esas fuerzas militares a las que Frondizi les había dado tanto poder fueron las mismas que lo destituyeron. Hay quien dice que hubo dos detonantes. Uno, una reunión secreta que mantuvo en la Casa de Olivos con el Che Guevara y otro, el hecho de que Frondizi permitió al peronismo participar en las elecciones legislativas. Frondizi fue recluido en la isla Martín García que a partir de ese momento pasaría a ser conocida como YPF por los tres presidentes que estuvieron presos ahí. Yrigoyen, Perón y Frondizi. También estuvo Marcelo Té pero si agregábamos al viar se arruinaba el chiste. En los años siguientes Frondizi junto a Frigerio armarían el mídum que se incorporaría al Frejún. La alianza que llevó a Cámpora y luego a Perón al poder. En 1974 la más que perversa triple A asesina al hermano de Frondizi, Silvio, que era un teórico marxista. Más adelante Frondizi tiene una posición más que amigable con la dictadura y durante el juicio de las juntas fue una de las voces defensoras de los represores genocidas. Así es que este hombre que empezó luchando y pregonando contra el antiimperialismo fue absorbido por sus garras y dos años antes de morir fue condecorado con la medalla de oro otorgada por el ejército que lo había removido a él de su cargo de presidente. Ironías del destino que no tienen nada que envidiarle a una montaña rusa. ¿Que sabés cómo le dicen en Rusia? Montaña americana. Bueno, un lindo dato para cerrar. ¡Chau! Perdón, antes de irme quería contarte que somos un equipo de 5 personas que genera contenido semanalmente y que para mantener esta frecuencia necesita que entres a lahistoriaisumusica.com.ar y te suscribas mensualmente. Ahí vas a acceder a un mailing con novedades, con regalitos, algún que otro descuento, en ciertas marcas hermosas y si no, también podés hacer un aporte único que también nos ayuda. Y por último, decirles a los que ya están suscritos que también nos pueden avisar si quieren aumentar su suscripción, eso es una posibilidad también. Y si económicamente no estás en un gran momento y no nos podés ayudar, pero nos querés dar una mano, podés compartir, comentar, poner me gusta y todas esas cosas que sirven un montón también. Te mando un abrazo grande, gracias por haber visto este capítulo y ahora sí. ¡Chau!